¿Empezás vos? Bueno, ¿listo? Sí. Hola, mi nombre es Mario Marino, soy argentino Y mi formación en el teatro empezó hace unos 16 años, más o menos En un grupo de teatro, dentro de un teatro En un grupo que se llama Diablo Mundo, que es un grupo de Argentina Estuve con ellos unos 8 años Haciendo teatro antropológico, sería También juntos hicimos clown, técnicas de la voz Técnicas taboístas Hasta que llegó al fin, el fin de ese ciclo Entonces me dediqué más a estudiar en la escuela de títeres En Avellaneda, en Argentina también Me hice titiritero Y después trabajé mucho como clown en la calle, plazas, en espacios públicos Nada más Mi nombre es Gabriela, soy de Argentina Gabriela Pagés Bueno, yo en realidad primero empecé con las artes plásticas Estudié bellas artes y un día me di cuenta de que lo que más me gustaba era poner el cuerpo en escena, digamos Y comencé a hacer teatro Y no estudié en escuelas ni nada, sino fui a talleres A lo que es talleres Ya quiere el micrófono Pero no lo puedes agarrar A talleres Porque cuando yo Mejor que agarres eso Porque algo que aprendí yendo a la escuela de bellas artes Fue que las cosas se aprenden haciendo Más que aprobando exámenes Y ahí empecé a incursionar en el teatro Hace diez años que hago teatro Y solamente hice teatro Sí, también hice clown Y creo que donde más aprendí fue en la calle, en el hacer, en el hacer día a día Tirarme a la pileta, como le decimos nosotros Hacer Lo primero que hice fue un monólogo Me escribí una obra pequeña Y bueno, me lancé sola al escenario Y me fue muy bien, por suerte Y ahí comencé Ahí con eso aprendí mucho haciendo ese trabajo Aprendí a escribir, aprendí lo que es la dramaturgia Porque obviamente me equivoqué Entonces con eso aprendí mucho Y a partir de ahí empecé a meterme en distintos trabajos A incursionar en distintas obras Y en distintos grupos Estudié en el Teatro de las Nobles Bestias Que es un teatro del cual pertenece mi director El director de la obra de teatro que hacemos nosotros Y ahí estamos Empezamos a trabajar con distintos elementos Utilizamos la harina, el agua Y a partir de conceptos Distintos conceptos como el encuentro Como un sueño A partir de esos conceptos Por ejemplo, los sueños Surgieron lo que es las máscaras Que en la obra ahora no tiene nada que ver con un sueño Pero bueno, fueron surgiendo distintas cuestiones Distintas escenas, pequeñas escenas Que luego las juntamos Y comenzamos a encontrar una historia En un primer momento no sabía que estábamos hablando de las parejas Decidimos hablar de las parejas Y ahí empezamos a coser, digamos A coser la historia Ahí lo convocamos a Alfredo Badalamenti Que es nuestro director Y con él terminamos de coser esta obra Y ahí fue que tuvimos que Tiramos un montón de cosas Y comenzamos a escribir todo de nuevo Y bueno, así fue surgiendo la obra Y una vez que estrenamos Esto lo trabajamos en muy poco tiempo En dos meses Tres como mucho Estrenamos Y seguimos trabajando En la obra En la dramaturgia En qué es lo que estábamos diciendo Y aún todavía a veces Nos seguimos cuestionando Cosas Y a veces cambiamos cosas todavía ¿No se ha cambiado mucho? Desde que estrenó hasta ahora Sí, muchísimo Y sobre todo Cada vez está mucho más prolija Más puntual Cada vez encontramos Desde acá a acá En el medio Encontramos miles de cosas Para agregar Miles de acciones Para agregar Entre una acción y otra Cada vez está más pulido el trabajo Y allá está nuestra hija Jugando con Con la escoba Que la estamos entrenando también Esta obra Nació primero Se fueron generando símbolos Que no sabíamos muy bien Qué era lo que decían Y cuando teníamos Más o menos la totalidad Nos dimos cuenta De lo que estábamos hablando Que en realidad Estábamos hablando Del amor Y de De la convivencia De las frustraciones Que hay en una pareja Y sobre todo Creo que A lo último de todo Nos dimos cuenta también Que en realidad Lo que nos motivaba Era una pregunta Que es Lo que nos motivaba La conclusión que sacamos Es Que nosotros mismos También aprendimos Con esta obra Qué es el amor Si el amor Es Algo que uno Se encandila con el otro Y es maravilloso Y es mágico Y duradero O si el amor Es elegirse Permanentemente Trabajar Para Poder estar bien Equivocarse Equivocarse Volver a intentar Volver a intentar Exacto Entonces Yo creo que La obra También La La estrenamos Mucho antes De pensar Que algún día Íbamos a tener un hijo Nosotros pensábamos Yo ya tengo Una hija Que ahora tiene 12 años Y pensaba Que no iba a volver A tener un hijo Y sin embargo Un día Tuvimos un hijo Y la obra ya existía Entonces Creo que Nosotros veníamos Hablando de algo En la obra Y ahora Y ahora Y ahora como padres Tenemos que Sostener ese discurso Tratar de no No dañar a nuestro hijo O nuestra hija Con nuestra Estupidez Sobre todo ¿No? Así que Creo que Sí Nuestra pareja Influye en la obra Y la obra Influye en nuestra pareja Sí Inevitablemente Inevitablemente Sí Sí Se nota en la obra Muchas Influyentes De varios Varios géneros Como el Tímulo El arte del payaso El patoquino Y la escultura Y tal Entonces Quiero preguntar Sobre el teatro argentino Este respecto Porque Esos son Tradiciones Que se vinculan Mucho con el teatro De Uruguay De Alemania De Francia Y España Y tal Entonces ¿Eso refleja Algo sobre el Teatro argentino Es especial Para el Estado Para el Uruguay Sí Creo que La cultura argentina Es una suma De 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 la cultura mundial En Argentina Han llegado Inmigrantes De todas partes del mundo Sobre todo De Europa Entonces Creo que En nuestra sangre Incluso Yo soy marino Tengo sangre italiana Sangre española También sangre criolla Argentina Gabriela también Es una mezcla De todo Entonces Creo que también La influencia Si bien debe haber Algo de teatro argentino En la obra Y no sabemos Muy bien Donde La sangre Este Pero sí Nos gusta muchísimo El cine mudo Miramos juntos Cuando Cuando empezamos A trabajar Y estar juntos No para Aplicarlo A nuestro trabajo Sino porque Nos gustaba Mirar Cine mudo Entonces Miramos mucho Cine mudo Nos gusta mucho El expresionismo Amo el expresionismo Claro El alemán Sí, sí Sobre todo En cine Me gusta mucho También Todo Y la expresión Las películas Por ejemplo Ahora no me viene La película Bueno Calegari Pero La que a mí Me desespera Es Metropolis Esa a mí me encanta Bueno Es un icono Del cine Pero es muy fuerte Pero vimos una muy fuerte Que ahora no puedo acordarme El nombre Amo El amo Del hogar Amo de la casa Sí Ni sé de dónde era Era Polaca Me parece La pescamos en televisión Recién empezada Había unos ciclos de cine Muy importantes Allá en nuestro país De la televisión Del estado Que dan muy buenos Ciclos de cine Y esa nos dejó Marcados Porque tenía mucho que ver Con la obra Ya la estábamos haciendo La obra Y Y nos llamó mucho La atención Las luces Cómo estaba todo marcado Y nos reforzó Nuestro trabajo No es que tomamos nada Porque en realidad Era otra cosa Pero Pero es esto De sentir Que lo que vos estás contando Es algo que ya se viene contando Desde hace mucho tiempo También Como si estuviera En el inconsciente Colectivo De todos Bueno Las historias de las parejas ¿No? Claro La forma Nuestra intención Incluso al principio Fue Trabajar la comicidad Nosotros Hacíamos Esta obra Tratábamos De que sea cómica Desde el principio Al fin Incluso una parte Donde había una pelea Nosotros Era toda una pelea Exagerada Y los movimientos Y los gestos Y de repente No sé Qué es lo que pasó Pero En el camino De ir haciéndola Se fue Se fue Transformando No sé Si se fue Limpiando O qué es lo que sucedió Pero Se transformó En un drama Al final Empieza como una comedia Y finaliza Como un drama Y eso nos llamó Mucho la atención También Porque no fue Algo que buscamos Sino que 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 sucedió y también sucede en la obra porque el público también nos cuenta como que están viendo algo divertido y cómico y de repente se encontraron que se transformó en un drama sin saber y eso es lo que nos gusta también porque como en las relaciones o en la vida que quizás las cosas están bien y de repente están mal y uno no sabe por qué, hay muchas cosas interesantes y mismo yo pensaba esto es algo que pensaba durante la función que nuestra obra es blanco y negro de golpe como aquí que son dos meses de sol y dos meses de oscuridad total que la vida y las cosas son así que a veces nos cuestionan esto de cómo puede ser que venís con el humor y cambia tan bruscamente al drama y sí la vida es así acá mismo no hay noche en este momento y estamos todo el tiempo en un estado o no pero de golpe no va a haber no va a haber más sol así son las cosas también a veces y otras veces son grises hay veces que no que hay un poco de todo veníamos pensando en el viaje cómo íbamos a hacer para comunicarnos porque ninguno de los tres ni nosotros dos ni el director habla inglés ni ningún otro idioma más que el castellano unas pequeñas nociones de la escuela de lo que estudiamos en la escuela hace mucho tiempo y sin embargo bastante mal y con esfuerzo de la gente por entendernos creo que podemos comunicarnos entonces eso es riquísimo para nosotros porque hay gente de todas partes del mundo con culturas distintas con pensamientos diferentes y nos enriquece muchísimo el lugar también Tromso es un lugar muy especial así que a mí por mi parte me alegra muchísimo estar acá a mí me fascina pensar en haber visto teatro de todas partes del mundo de distintos continentes y también que nos vean ¿no? esto de que te vean en un mismo lugar en este momento estamos compartiendo de todos lados somos es gente de todos lados y estamos todos juntos acá compartiendo esto me parece genial y sobre todo que sea teatro que es lo que nos gusta ¿no? sí muy bueno gracias gracias